Dime por qué no te vas, dime por qué quieres dejarme. Tú me estás acusando, con tu imaginación, dime por qué es así. Casi me estás insultando, yo no dejé de amarte, es tu imaginación. Me dices que no estoy, que estoy muy ocupado. Que tengo muchos amigos y que tú quedas en algún lado. Te juro, créeme por favor, yo solo amo a una. Esa una eres tú, lo sabes, lo sabes muy bien. Y regresa por favor, yo creo. Yo creo que puedo morirme. Eres toda mi ilusión. No te vayas, no te vayas de mí.